Somos una comunidad productora de chile serrano. Somos una empresa de mujeres. Somos indígenas. Somos pobres. Mi nombre es Dalí Nolasco Cruz, soy indígena en Agua, nacida en Tlaola, Puebla. Tengo 28 años de edad. Me llamo Nancy Mariel Garrido Nolasco. Mi nombre es Carolina Lorenzo Cruz, tengo 23 años, soy una joven indígena en Agua. Me llamo Celerina Cruz de la Rosa, soy nativa de aquí de Tlaola. Mi abuela se llama... Soy María Lucía Cruz de la Rosa y soy de Tlaola, Puebla, de México. Y pues, bienvenidos. Aquí está mi empresa, una empresa social que se llama Mopampa. Y bueno, pues ahorita estamos viendo los chiles que estén rojos para hacer las salsas. Nos da como identidad a nosotras porque esa salsa para nosotras es una salsa ancestral. Nuestras abuelas, tatarabuelas. Es un sabor como muy especial y a nosotras eso nos da como mucha emoción porque los alimentos también forman parte como de nuestra historia y hay muchos alimentos tradicionales que se están perdiendo. Esta salsa la comemos desde hace muchos tiempos cuando nos enseñaron nuestros abuelitos. Y mi abuelita me enseñó a cultivarlo, me enseñó a prepararlo seco y a mí eso es lo que me recuerda. ¿La hizo con amor? Claro que sí, con amor porque este... Pues ese amor, ese entusiasmo de... Que está uno sabiendo en la mente que es bien sabroso. Oye, está uno tostándolo, ya está uno imaginándose que cómo está de rico. Son riquísimos, son las más ricas de toda la república. Organizarnos primero para conseguir crédito para cultivar chile. Nos dimos cuenta que el chile cuando ya está rojo nadie lo compra y un cultivo de chile pues le lleva mucho trabajo. Entonces nosotras, las mujeres, compramos el chile rojo y también el de nosotros, el que sembramos y transformamos el chile en salsas secas. Culturalmente nosotras nos estamos atreviendo a hacer algo diferente. O sea, algo que a las mujeres está prohibido hacer, ¿no? Porque culturalmente siempre son como los hombres los que se atreven a iniciar nuevos negocios y cuando es una empresa de mujeres y quienes están lidereando y tomando sus propias decisiones son mujeres, pues sí es algo que a nivel cultural pega muy fuerte, ¿no? Nosotras siempre trabajamos con el tema de romper creencias y también con el cambiar dichos, ¿no? Dicen mujeres juntas ni difuntas y nosotras decimos que no, o sea, mujeres juntas creadoras de grandes cosas. Es importante empoderarnos económicamente. Las mujeres se sientan dueñas, se sientan poderosas, se sientan importantes, se sientan que tienen algo suyo y a eso hace a que ellas ya no se dejen porque ellas saben que valen y que pueden salir por sí mismas. Y la verdad es que desde que empezamos a trabajar con Slow Food, la gente ha volteado a vernos. Es como visualizar el trabajo que hacemos y hay posibilidades, hay cosas que podemos hacer aquí y que tienen un gran potencial y que sobre todo que la gente que no está aquí, o sea, que está afuera, valora, ¿no? Y que admira y que le gusta. Es algo que nos da como mucha alegría y a mí me da como mucha, aparte de que a mí me ha dado como muchas oportunidades que en mi vida pensé tener, ¿no? Para empezar a conocer otro país. O sea, para alguna persona de Tlaola es casi imposible. Y a mí eso es lo que me ha dado como conocer a más gente y sobre todo visualizar una salsa. O sea, que en Italia estén probando nuestra salsa y que ahora vamos a estar en Denver o que gente extranjera a la prueba o que viene a Tlaola. La verdad es que eso es algo como muy bonito y también para las demás compañeras es como de alguien reconoce mi trabajo y como valió la pena, o sea, sobre todo para las que empezaron y para mi mamá, ¿no? O sea, valió la pena como muchos años de no estar en casa, de que las juzgaran, de que las señalaran y las maltrataran. Como ese reconocimiento que le dan a Mopampa y que le dan a su trabajo y que le dan a las salsas es como de, pues vale la pena lo que estamos haciendo. Creo que lo que estamos haciendo es como empezar a trazar el camino para que las que vienen atrás sea para ellas muchísimo más fácil transitarlo, ¿no? Y creo que también esa es la finalidad de Mopampa, facilitarles la vida a las demás. Porque yo no quiero que esas otras mujeres vivan exactamente la misma violencia que yo sufrí. Si yo puedo hacer algo ahora para que ellas no pasen eso, con todo el gusto y placer de mi vida lo hago. El sueño es de que podamos vivir de eso, de ese trabajo, que vendamos mucho y que podemos tener utilidades. Y también que todos nuestros nietos, sobrinos, todos los jóvenes les guste ese proyecto y sigan adelante. ¿Y por qué estás emocionada de venir a Denver? Creo que va a ser como el primer paso para empezar a ser de nuestra empresa como sostenible. Y eso es lo que me emociona y también me emociona mucho la posibilidad de ver a mi hermano, que tiene 11 años, que no lo veo. Y justo voy a estar allá el día de mi cumpleaños. Así que, pues verlo y abrazarlo, no sé, es como muy, muy fuerte, ¿no? Ni siquiera pensé que algún día me iban a autorizar una visa. Y también fue algo que no me emocionaba, pero ya me dijeron que sí. O sea, en cuanto me dijeron que sí, en realidad el salto fue voy a ver a mi hermano. Y eso es muy emocionante. Somos una comunidad productora de chile serrano. Somos una empresa de mujeres. Somos indígenas. Somos... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.